Una tumba para el Santa Elizabeth es el intenso relato que Magadiel Torres Magaña nos entrega y que hoy forma parte de la colección Voladores, de publicaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura. Torres Magaña habló sobre otros autores de libros sobre el mar que lo inspiraron, y por supuesto sobre su propia obra. La fascinación que me provocaban esos relatos es que eran personas que estaban más tiempo sobre una cubierta que sobre la tierra. Y cuando pensaban en la muerte y pensaban en la vocación que tendrían después de muertos en la vida, pues esa era su vocación, el mar, el mar para ellos era su realidad. El libro está conformado por un lenguaje cargado de imágenes y metáforas y un ritmo trepidante y sostenido. El también autor de Los días con el otro, crea una atmósfera poblada de seres que en sus miserias encuentran su grandeza, que nos trae ecos del corazón de las tinieblas, y que se inscribe en esa larga tradición de narrativas dedicadas al mar. El ejemplar está disponible en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Patricia Luna, RTD, Más Noticias.